Nuestra primera parada en la península de Istria es para conocer un pueblecito medieval precioso. Estamos en Grosnian, un pueblo medieval. Sus empedradas calles son tan hermosas como complicadas con la silla de ruedas. Así que tendremos que echar mano de nuestros amigos, porque os aseguro que merece la pena. Allá, al fondo, el Adriático, disfrutando de Grosnian. ¡Gracias por ver el video!